Pues clamemos a Dios para que podamos descubrir nuestro don Lo que nos tiene preparado el Señor, amén Hace 24 años, ahí en la ciudad capital Yo acepté al Señor Jesucristo como mi único Salvador personal Pero pasaron dos años, fíjese hermano Dos años y pues yo decía, yo quiero cantar un mi corito Yo no sabía cantar entonces, para entonces no sabía Lo único que yo cantaba en mis borracheras La mitad de un corito que decía, yo tengo un amigo que me ama Pero cuando yo andaba, pero así sano no lo cantaba Entonces cuando acepté al Señor Yo tenía sed y deseo hermano Porque una cosa es tener ganas y otra cosa es tener deseo Tener ganas es nada más de probar nada más Y ahí me aburrí y me voy, pues verdad Pero el deseo no viene de dientes al labio Sino que viene en el corazón Pasaron un año, pasó un año, año y medio Y mi pastor Víctor Dávila, representante legal a nivel nacional Ahí en la zona 6 de México No me tomaba en cuenta hermanos No me tomaba en cuenta, yo quería recoger las ofrendas Y nada Hasta que llegaron los dos años Y yo le dije al Señor, Señor le dije Yo te dije en el hospital San Juan de Dios Cuando me salvaste de aquella bala Que fue cruzado en mi cuello Yo soy víctima de una bala en el cuello hermanos Amén Aquí me entró la bala, aquí tengo la cicatriz Y aquí tengo la otra cicatriz Donde me salió la bala, amén Entonces yo le dije al Señor, Señor Pero cuál es el motivo, cuál fue el motivo De haberme salvado de la muerte Y darme una vida más, amén Si mi pastor no me toma en cuenta Mi diácono no me toma en cuenta Señor Señor por favor, tan siquiera, tan siquiera Señor yo te voy a pedir un trabajo De lavar el baño pastoral Señor por favor Pero yo quiero hacer algo Yo no quiero morirme en una silla Con los brazos cruzados por favor Señor A los ocho días El Señor le pone en su corazón A mi pastor Hermano Maco Usted va a traer la lectura Dentro de ocho días, amén Entonces dije El problema no era mi pastor El problema era yo Porque la palabra dice clama a mí Y yo que, te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que uno conoce, amén Jeremías 33, 3 Lo voy a decir en el texto Porque si no van a decir Entonces Y así hermano Empecé A los ocho días Usted va a traer los himnos hermanos Y yo sin saber nada hermano Pues cuando Mi pastor me dijo Que trajera la lectura Yo me puse a buscar Entre todos los 66 epístolas De la Biblia Y no encontraba mi lectura hermano O con la alta La lectura Y viene mi esposa Me dice No hombre Si aquí está Mira Es que no es solo de pedir Sino que también hay que Orar Amén Hay que pedir El don De escudrimiento Y el don De discernimiento Amén Vaya le dije yo A mi esposa Lo voy a hacer Señor Dame el don De escudrimiento Señor Dame el don De discernimiento Señor Dame el don De discernimiento Y solo eso Decía yo En mi oración Hace 24 años Y hasta hoy La gloria sea Para el Señor Hermanos Amén